Ay, con que se nos casa mañana, picarón Va usted a ser el novio más guapo del mundo Mire, primero le voy a hacer un desgrafilado De doble punta aquí en la patilla ¿Le parece bien? Ay, qué bueno Mire, también Le vamos a bajar un poquito el volumen general Porque parece usted micrófono Pero eso se hace ahora con una máquina nueva Que importa de Europa Mire, es un corte bien sutil así Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, pero qué cosa Ay, ay, ¿saben qué? Se me pasó un poquitín No se toque, no se toque, no se toque Ay, ya se tocó Ay, pero es muy bueno para la ventilación Por aquello en que luego los novios sudan muchos Y luego se andan hasta desmayando los pobres ¿Se solicita estilista para estética? ¿Y cirujano plástico para estilista? Si buscas un empleo o un empleado Vétete a OCCMundial.com